¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pijamada Perfume. Y digo Pijamada Perfume porque literal traigo mi... No sé si se escucha mejor aquí o aquí. Porque literal traigo mi pijama. No les miento, es la una y media de la mañana. No podía dormir y dije, pues bueno, el último video del año. Y aunque tengo ahí otros perfumes que voy a traer la reseña en los próximos ya días, ya en el 2024. Tengo pendiente Explorer Platinum, unos perfumes árabes que traigo por ahí. Y bueno, hay algunos perfumitos también de marcas que ustedes ya conocen que están muy femerizados. Como de Dosier y de... ¿Cómo se llama la otra marca? Bueno, y otras marcas más que son más locales. Y no quise dejar pasar la oportunidad de hablar de este perfume porque... Fíjense que al principio no me convencía mucho. Me puse a ver una serie de videos de que los mejores perfumes del 2023. Y dije... O sea, está padre, huele bien. Y a mí, a mí en lo personal, creo que es un perfume que funciona muy bien en invierno. O sea, literal, en climas muy, muy frío. Oye, no me había dado cuenta que ya le bajé un chorro. Huele mucho. Esto es una bomba. Este... Es una bomba dulce. O sea, a ti te gusta, pero no un dulzor tipo Paco Raman, One Million. Si no, hablo de un dulzor tipo... ¡Wow! Huele un chorro. Este... Un dulzor tipo miel. Que es la nota que yo más percibo. Así como una miel muy dulce. Este perfume va a ser tu... Y atalcadito, ¿eh? Atalcadito. La verdad es que no tiene nada que ver con Jean Paul Gaultierre esta fragancia. Yo pensé que iba a tener la batonca, la lavanda o la... La vainilla, que considero que es una nota muy rica en perfumes masculinos. Pero... Sí está bien. A ver, ¿para quién lo recomiendo específicamente? Para personas que ya están familiarizados con la marca, ese es uno. Segundo, si quieres, de estos perfumes que les llaman Beast Mode, que son perfumes que duran y duran años y años. Y tercero, si tú quieres un perfume que tengas que aplicarte literal una o dos veces y te duren todo el día. ¿Cuáles son los contras? Creo que ahorita es difícil de conseguir. Por lo menos aquí en México vino medio limitadón. De repente ahí lo vuelvo a ver, este en los anaqueles, pero como que la raza luego, luego lo agarra. Aparte de que es un perfume que llama mucho la atención. Su botellita, pues es de volteame a ver. Y me ha sorprendido, ¿eh? No sé si es porque estamos en diciembre y mucha gente regaló perfumes, qué sé yo. Pero sí he notado como que no lo he visto tanto ya como lo solía ver cuando... Es más, de hecho, ¿para qué les miento? Yo el primer día que salió lo compré porque no me quise arriesgar. Sabía que venía fuerte el hype. Y efectivamente es un perfume que cumple con las características de un hype. Duración, prolongación, aroma diferente y... Y ya, pues normalmente son esas tres cosas, ¿no? Como que cuando a los clavados de los perfumes les gusta que el perfume huela mucho, dure mucho y tenga un aroma como que no comercial, ¿no? Y este perfume puedo decirte que el Ixir, de Jean Paul Gaultier, cumple con esas características. En la presentación es un 10. Creo que es la botellita más elegante de todas. Sigo teniendo mis dudas de esta cosa. Pero bueno, es para que no se active la tapita de manera automática. Creo que aquí sí se fueron a lo grande, literal. Es casi, casi una granada. Y en aroma, no es el aroma más masculino del mundo. Definitivamente esto es un aroma que, digamos, si esto es muy hombre y esto es femenino, y aquí tenemos la línea unisex, creo que está como por aquí. O sea, si es un perfume, yo lo recomendaría para gente que ya está familiarizado con fragancias. O sea, una persona que no tiene perfume, si va a comprarse uno nuevo, o ya se le acabó su perfume toda la vida y quiere como que explorar, yo te diría, no te arriesgues, tal vez va a ser demasiado para ti en cuanto a dulzor y en cuanto a aroma. Voy a decirte que creo que hay otras alternativas muy buenas. Que por cierto, la de Ralph Lauren, creo que se llama Klopp, pero la Elixir está muy buena. Este es un aroma muy rico. Me recuerda mucho a Elixir, pero de Dior Savage. Este, parecido, parecido, pero un poquito más verde. Como que traigo ahí los paréntesis de los perfumes que he estado, pues, dándome ahí la vuelta en los últimos... Ah, también voy a traer reseña de unos nuevos de Mont Blanc, fuera de Platinum. También de Dolce & Gabbana, que tenía rato de no traer. Es que me estoy acordando los que me van a llegar. Y el otro era... ¿Cuál era el otro? Ay, de Versace. Versace. Entonces, se vienen un montón de reseñas diferentes para los que piden variedad en el canal. Este 2024 vamos a traer mucho más variedad al canal. Con su apoyo, yo espero llegar a los 100 mil. Haciendo una recapitulación, pues, ya estamos arriba de los 80 mil en la familia. La verdad, se los agradezco. Tan comprometido estoy que, a pesar de que ya no subo tan seguido como en las primeras ocasiones, la verdad es que ustedes saben que el mundo ha vuelto como a esa antigua normalidad. Y ya no estamos tanto tiempo pegados aquí a la cámara. Y aparte, entre el ser papá, trabajos y proyectos, pues, se vuelve una cosa de locos. Que yo creo que, a final de cuentas, sí es una barra. Porque, a ver, 10 minutos al día pudiera sentarme como ahorita, ponerme a platicar y listo, ¿no? Pero, 2024, vamos a estar aquí fuertes. Vamos a seguir. Y tan así que, literal, una y media de la mañana. Nada más porque no tengo un reloj aquí a la mano. Una y media de la mañana. Y aquí estamos grabando antes de dormirnos con pijamita y todo. Porque, pues, está haciendo frío. Entonces, pues, ya saben. Conclusión, ¿qué puedo decir de esta pijamada, reseña pijamada perfume? ¿Qué opinan? Hago más videos así. El único rollo es que no puedo estar como gritando. Aunque sí pudiera de que, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pero luego siento que voy a despertar a mis vecinos. No sé si sepan, pero este es un edificio de un departamento. Entonces, no quiero estar ahí como que haciendo tanto boycott. Sobre todo a la una y media de la mañana. Pero luego mis reseñas normales van a seguir, ¿no? Ni modo la vida de los señores. Es cuando se puede. Y es cuando uno está inspirado. Y, pues, ni modo. Este, eso es por un lado. Y, segundo, yo creo que, literal, este va a ser mi último video del año. Yo espero mañana, literal, ahorita subirlo. A ver si me da chance de hacer una miniatura muy rápido. Y si no, ahí me van a hablar así como que me van a ver así de que... Ojalá ahí se acomode para que esta sea la miniatura. A ver si da la casualidad que se queda así de que... Neta que si se queda así es que el destino, el destino. Pero bueno, ya, ya, ya lo verán después ustedes si se pudo o no. Si llegaste hasta aquí, pues regálame un like. Te lo agradecería mucho. Eso ayuda mucho al algoritmo. Deja un comentario. Este, si quieres de fin de año, yo los voy a leer. Este, a ver si alcanzo a hacer un live stream. No quiero prometer nada, pero hace rato que no hago live streams. A mí me gustaban mucho. Digo, he hecho como 5 o 6 a lo largo de todos estos años. Pero, pero, eso no me pide que me gusten. Y yo les deseo las mejores de las vibras. Espero que este próximo 2024 tengan todos los perfumes que ustedes quieran. Que tengan todas las fragancias que ustedes quieran. Y sobre todo, que se sientan felices con ustedes al traer ese aroma que tanto desearon. Para lograr sus metas personales, laborales o de relaciones personales. Entonces, te deseo un excelente 2024. Nos vemos y espero que te la pases muy bien cuando veas este video. Adiós, amigo. Chao. Chao.